El sistema portuario nacional Desde la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano, el Sistema Portuario Nacional representa un modelo operativo y rentable para el país. La misión del Mayor General Efraín Velasco Lugo, autoridad única del Sistema Portuario Nacional, es trabajar de forma transparente y simplificar los procesos operativos para garantizar la seguridad, eficiencia y confianza al nuevo Sistema Portuario Nacional. Gracias por ver el video.